6 y 28 en toda la República Argentina, seguimos por Radio Mega en esta mañana informativa, nos informan de un accidente en la avenida Maipú al 2500, ahí estamos con nuestro móvil. Todos los días suceden cientos de hechos que pueden transformarse en noticias, y existen cientos de medios que recogen y infunden esas noticias. Sin embargo, la prensa escrita, los diarios, siguen siendo los que marcan la agenda de los demás medios. Norte de Corrientes es el diario más nuevo del nordeste argentino. Salió por primera vez a la calle el 16 de julio de 2012. Tiene un plantel de 30 personas, donde la mayoría son jóvenes. Es un diario exclusivamente papel, no tiene sitio web. Los temas policiales son uno de los pilares de la agenda noticiosa, de cualquier medio. Accidentes, homicidios, peleas, robos, narcotráfico, juicios, etc. Grandes escritores y novelistas se iniciaron en esta sección de algún diario. Aquí, un periodista de Norte de Corrientes explica cómo se arma la sección. Ramiro Ruiz Díaz, jefe de sección policiales. Tiene la noticia de actualidad que, en ese sentido, nosotros vamos chequeando en la radio, que son las que te mantienen todos los temas de actualidad, y el parte policial que te informa la policía. Ya a la mañana ya te tira un primer parte. Generalmente suelen tirar entre tres o cuatro partes policiales durante el día. Entonces, esos son los temas actuales. Los temas que ya pasaron y que hay que, por la repercusión que tomaron esos temas, hay que darle seguimiento. Se habla con todas las partes, con los abogados defensores, con los abogados, los acusados y los fiscales. Y de esa manera se va armando lo que es el seguimiento. O sea, que hay de nuevo en el avance de la investigación de un determinado caso. La gente de los juicios orales y públicos que se llevan a cabo. O sea, los casos que ocurrieron hace unos años, que fueron elevados a juicio y que ya tienen fecha para llegar a una sentencia. Hay muchos juicios. Generalmente se toman los casos que hace unos años atrás tomaron repercusión en los medios. No todo lo que el periodista recoge es información. No todas las declaraciones son importantes, ni todo es importante en un hecho. Por eso hay que depurar las declaraciones. Hay que despejar lo importante de lo que no sirve. Un proceso que en el periodismo se denomina seleccionar y jerarquizar. Fabián Veo, redactor de Política. Bueno, generalmente se toman en cuenta los hechos que se consideran periodísticos durante la jornada. Y a partir de allí cada periodista aplica sus propios valores de noticiabilidad, que nunca son uniformes, ni entre todos los periodistas, ni entre la estructura jerárquica que compone una redacción. Se los propone a los temas. A partir de allí, cuando se comienza a trabajar, pero siempre teniendo en cuenta que como los hechos no los impone el periodista, sino que más bien el periodista los toma, los analiza, los digiere, interpreta, y en algunos casos incluso hace su propia opinión, digamos independiente del hecho noticiable en sí, y a partir de ahí se comienza a trabajar, a escribir, a averiguar informaciones complementarias, secundarias, antecedentes. ¡Gol! El consumo de los diarios en papel desciende vertiginosamente en todo el mundo. A pesar de eso, los diarios todavía tienen el protagonismo de las noticias, y la forma de presentar las noticias en un diario no ha cambiado. Están las secciones de deportes, policiales, cultura, política e información general. Cada una tiene una forma de ser periodista. Juan Bondaz, jefe de la sección deportes. A ver, en un diario generalmente uno, más allá de los contactos, a través de los diferentes departamentos de prensa de cada uno de los clubes, o por lo menos de los clubes más representativos, de los que emanan y brotan permanentemente información, uno tiene que ir detrás de la misma. Y a la hora de conseguirla, tratar de corroborar de la manera más verídica posible de que esos datos recibidos sean concretamente verdaderos. Fundamentalmente porque a veces en el afán por que salga publicado una noticia de tal o cual manera, a veces se terminan trastocando un poquito los planes en cuanto a la intencionalidad y en cuanto a la veracidad de la información. Lo ideal es una vez recibido poder chequearlo de dos o tres maneras como para corroborar de que eso que recibiste es verdaderamente lo que pasó. Generalmente uno trata de encontrarle alguna particularidad que esté un poco más allá de lo que habitualmente se publica en todos los diarios. Que es miramente un comentario con una síntesis de lo que ha sucedido en cuanto a ese evento deportivo. Tratar de encontrarle el lado diferente o lo que haya caracterizado a esa información es lo ideal, lo adecuado, ¿no? A veces sí, en el tema de los diarios se corre contra el tiempo y ese tipo de cuestiones hacen de que uno no pueda analizar y no pueda sacarle verdaderamente el jugo a eso que está un poco más allá de lo que fue estadísticamente el resultado o lo que fue el desarrollo de un partido. Cuesta, pero es cuestión de tener un poquito de maña y los elementos necesarios como para cristalizarlo en el papel, eso que te permita ser diferente a lo que saca el resto. El periodista tiene varias formas de acceder a la información. La presencia en el lugar de los hechos y la entrevista a testigos es la forma más clásica y la mejor. El periodista toma las notas en papel y registra declaraciones en su grabador para luego borcar la información a las páginas del diario. Mariela Mioni, redactora de Información General. Los cables son las agencias de noticias que te mandan información nacional e internacional que se utilizan en la sección mundo, en la sección de noticias nacionales y se reproducen, se les cambiará el título, se modificará la cabeza de la nota dándole prioridad a algún punto en particular y que tiene que ver con la política editorial del diario o con el interés económico que tenga el diario. Después tenés las partes de prensa que llegan de los organismos públicos también de algunas organizaciones privadas o semipúblicas que envían esos comunicados que le pueden servir al periodista como base para la información, para ampliarla, para destacar algún tema en particular o muchas veces también se publican tal cual dándole el formato de noticia que no siempre tienen cuando llegan como gacetilla y después tenés la información que se genera dentro del diario y que la realizan los periodistas que es a través de los llamados telefónicos de ir a cubrir alguna nota, de cubrir algún acontecimiento o se generan a través de entrevistas particulares que vos coordinás con alguien para ir y entrevistarlo. Los cables y las entrevistas no son los únicos recursos de los que se vale el periodista para obtener la información. Nunca en la historia de la humanidad se manejó un nivel tan grande de información. Esto es la era digital. Mariela Mioni La radio, la televisión y las redes sociales funcionan como fuentes de información que si bien no te la desarrollan en gran medida sí es como para conocer qué es lo último de lo último que está pasando y a partir de eso es el puntapi con el que vos, periodista, vas a buscar la información, vas a consultar a las voces autorizadas. Puede ser un funcionario, puede ser un especialista, algún actor social o mismo los vecinos, la gente común. El soporte en el que se brinda la información en un diario es el papel pero hacer un diario no consiste en nada más que escribir sobre una hoja en blanco. El modo en que la información, el texto, las imágenes y los gráficos aparecen es muy importante. Así entra en juego el diseño. Gustavo Flores Jefe de Armado y Digramación El diseño en cualquier tipo de soporte o medio de información es muy importante tanto en papel como en internet. En papel podemos hacer que el diseño es parte de la información. diseñar se dice que es informar también porque a través del diseño yo voy guiando al lector en los elementos principales para poder leer, para enterarse y saber cuál es lo que tiene que leer primero. El diseño tiene que tener actitud clara ante la información, haciendo un diseño limpio que no genere ruido en la información y que favorezca la aprehensión del contenido. El diseño se compone de muchos elementos dentro de un periódico que pasa desde la organización de los elementos en la página como son las fotos, los gráficos y el texto el diseño de infografía, el diseño de tipografía que van a utilizarse en el periódico y el concepto general de que va a tener un diseño de un diario. Este diseño hay que pensarlo en función del tipo de contenido que va a tener y del tipo de lector que va a leer ese contenido. Por eso es muy importante el diseño dentro de un periódico. Después de que el periodista redacta la nota, el corrector la corrige, el editor la edita y el director aprueba. La página va a impresión. En Norte de Corrientes las oficinas del diario están en Corrientes y la planta de impresión está en Chaco. Los archivos a imprimir se mandan por internet desde la redacción a la planta. El cierre se hace alrededor de las 12 de la noche. Después de impresos los diarios llegan a Corrientes en camiones y son repartidos a los vendedores. Un periodista se entera de un hecho. Puede enterarse directamente o a través de otro periodista u otro medio como en la radio. El periodista acude y cubre el hecho, redacta la noticia, se imprime el diario y al otro día a primera hora los lectores se enteran de lo que pasó. Y lo que se pudo haber informado en la radio como algo fugaz, seguramente se leerá al otro día en los titulares de un diario. Los medios se complementan, lo que sale en uno se replica en otro. Pero generalmente el diario es el que marca los temas que se van a tratar durante el día. Como el diario papel tiene todo un día para producirse, la información resulta más elaborada. Por eso los que están en la gráfica opinan que a pesar de todo los diarios seguirán subsistiendo por un tiempo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!